¿Qué tal mis amigos? Yo soy Becken Salazar y en este video quiero compartir con ustedes unos acordes que se utilizan mucho en el Gypsy Jazz bueno, vamos a aprender primero este acorde que es el Am6 este acorde, lo que hacemos es tocar la nota de La luego vamos a tocar Fa sostenido y aquí tenemos la nota de Do bueno, lo que vamos a hacer es un pequeño mute con el dedo número 2 para que la quinta cuerda no quede sonando entonces vamos a hacer el ejercicio de la siguiente forma la mano izquierda siempre está haciendo este acento así como 1, 2, 1, 2, 1, 2 ahora la mano derecha estoy haciendo dos acentos uno en el bajo y otra en las cuerdas que están es decir, complementando el acorde me hago entender, toco la tónica más fuerte y responden las otras dos notas el Fa sostenido y el Do sería de esta forma si, toco primero arriba arriba de esta forma y luego abajo si, ok ahora vamos a hacer un Fa 7 en esta posición miren, es lo mismo que estamos haciendo acá pero entonces vamos a empezar desde Fa ok, aquí tenemos todo Re, Mi, Fa listo? mismo en 2, 3, Mi listo? y ahora vamos a hacer un Mi 7 también ok, para completar la armonía entonces sería 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ok, ahora mano derecha mano derecha tengan en cuenta es el mismo golpe ok, ahora lo voy a hacer un poco más rápido listo? aquí tenemos el acorde de La menor 6 bueno ahora, esto les va a ayudar a desarrollar esa técnica de mano derecha para tocar pues otros géneros van a soltar un poco más ahora, este ritmo tiene diferentes niveles de complejidad ¿no? es tan sencillo el básico ¿no? es para entenderlo un poco y sal viene con un acento hacia arriba de esa forma si? en esta ocasión estoy acentuando hacia arriba el golpe hacia arriba entonces para que lo piensen de esa forma ok entonces sería ven? el acento más fuerte lo estoy haciendo hacia arriba es decir dos hacia abajo dos golpes hacia abajo uno hacia arriba entonces si? ta 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 tres golpes voy a hacerlo así ¿sí? rápido sería vamos a hacerlo rapidito un poco extraño listo amigos ahí les queda para que lo practiquen recuerden que si les interesa seguir aprendiendo otros estilos si les gusta este video si les gusta este video se pueden suscribir al canal dejar allí su comentario vamos a seguir hablando de muchos géneros más que les pueden servir ¿listo? a todos un abrazo chicos bendiciones chau